¿Quién coño es este hombre? Harta, harta ¿Es un puto niño? Mira lo que tengo ¿Qué cojones? Es la puta skin de TheGrefg O sea, acabo de salir hoy ¡Mírala! ¡Mira qué bonita es! ¿Qué cojones, amigo? ¿Hablas? Artilla, vas a flipar con lo que te traigo ¿Qué? Me acaba de llegar un puto regalo Me acaba de llegar un puto regalo Justamente cuando estaba hablando Estoy flipando ahora mismo Estoy flipando de Epic Games Por favor, llámame Como esto sea la skin de TheGrefg y el pico o algo parecido Ahora mismo me puedo pegar un tiro en la cabeza Suscribiros a todo el mundo Porque esto lo voy a abrir en el minuto 6 del vídeo Amigo, amigo, Ember, amigo, Ember ¿Qué cojones estás haciendo? ¿Cómo has conseguido esto? Pues tío, soy hacker, bro ¿Y cuántos años tienes, niño? Tengo 12 años ¿Cómo vas a tener 12 años Si vas a ser hacker de Epic Games? Que ese skin no la tiene ni, 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 ni nadie ¿Habría alguna posibilidad de que la mafia rusa o yo Consigues esta skin hoy? Eh, sí Hasta te la puedo meter en partida ¿Cómo? Pero si faltan 2, 3 días o 2 días para que se publique Ya, pero yo la puedo sacar cuando quiera Vale, ¿y qué tengo que hacer? ¿Te pago dinero o qué quieres? A ver, Alta, eh, vamos a hacer unos pvps Y si yo te gano me vas a dar tu cuenta Y si tú me ganas vas a conseguir la skin y vas a poder jugar con ella A ver, es un poco raro que yo te tenga que dar mi cuenta si pierdo Pero estoy confiado en que estas manos rusas puedan que a todo el mundo En este video vamos a poder jugar el primero de toda España con la skin de Grefg Abriremos los regalos del Ninevat y conoceremos a un maldito hacker No olvidéis, mafia rusa, que para demostrar que somos los mejores Tenemos que superar a Gamefire en suscriptores Él tiene 1.030.000 Y nosotros ya somos 960.000 ¡Vamos a por el crack ese! Y utilizar el código harta porque ya somos más de 50.000 malditas personas con el código Y por cierto, ir a ver el video de Grefg que os lo dejo en la primera línea de descripción Porque realmente es su skin, ¿vale? Entonces ir a ver su video primero y... Bueno, esas cosas ¡VAMOS CON EL VIDEO! Primero nos vas a tener que ganar dos rondas a cada uno ¡Dos rondas a cada uno, vosotros solitos! ¡Madre mía, Ander! ¡Está Lávaro! Lávaro, ¿qué coño haces aquí? Tío, que el Ender y yo somos amigos, loco ¿Cómo que sois amigos? ¿Cómo que sois amigos el Ender y tú? Que sí, tío, que el Ender y yo te queríamos hacer una sorpresa y tal Y pues aquí estamos ¡Una puta sorpresa! ¡El día de hoy, pero está el loco! El puto niño de 12 años que hackea ¿Cómo puedes hackear a los 12 putos años? No, tío, porque mi padre es informático y me enseña, bro Labro, labro, ¿eso es 100% real? Sí, tío, me lo dejo y yo me quedé igual que tú, bro El cabrón este me va a matar, ¿eh? ¡Madre mía! ¡A pico a tu casa! Tú vas a ser de los únicos que van a tener la skin si nos ganas O sea, si os gano, me dejas la skin Eh, sí No, es buenísimo este chaval ¿Este chaval juega al juego? ¿Hackea al juego o algo? Labro, ¿me has metido contra un puto hacker o qué? Eh, bro, tío, te he metido contra el mejor hacker de puto España Pero si tiene 12 años, ¿qué va a ser hacker este hombre? ¡Por esta en la cabeza le he tenido que dar! ¡No! ¿Por qué no tienes la skin de Grefg ahora que me doy cuenta? Eh, pues porque es confidencial y... No te lo quiero enseñar ni un segundo más Quiero que la veas tú después en partida ¿Cómo que es confidencial? ¿No puedes ponértela en partida? Eh, sí que puedo, tío Eh, pero es confidencial y no te lo quiero enseñar una vez más Toma una vez más ¡Toma una vez más! ¡Toma una vez más! Porque ya te he ganado dos veces Simplemente me falta el ábaro, chicos ¡Voy a por la skin! Marta, si nos ganas Ender te va a dar una cuenta con la skin de Grefg Ah, ¿no me la puede meter en mi cuenta? No, te tiene que dar una cuenta Pero... Sí, en plan... ¿Me van a ganar la cuenta o algo? ¡No, no, no! ¡Vamos! Antes nos has reventado en uno contra uno Pero ahora somos dos contra uno Y te vamos a reventar ¿Sí? ¿Tú estás segurito? Pero... O sea... Contéstame a la pregunta ¿Puedes metérmela en mi cuenta? No, porque hay un riesgo de que te baneen Ah, ¿me pueden banear? Vale, vale, vale Pues chill, chill, chill ¿Me vas a crear tú una cuenta y me la vas a hacer? Sí Vale, pues quiero que la cuenta se ve ¡Harta el puto ruso, loco! Vale, me siento super mal Me siento super mal Porque Grefg anunciaría su skin Ir a ver su video, chicos Ir a ver su puto video Porque se lo merece más que yo ¡Me va a matar a este niño! ¡Este niño me va a matar a pico! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Este pico niño, tío! Yo juego mucho al Fortnite Pero me hacía ilusión matarte a pico Ya que... ¿Ya que qué, chavalín? ¿Ya que qué? Es que... Es que... Es que... Es que... Es fan Y como... Somos amiguitos tú y yo Pues le invitamos, ¿sabes? Eres, eres... Es un puto jodido, niño Es un puto jodido, niño Es un puto jodido Es que me va... Me va a intentar matar a pico ¡Me va a intentar matar a pico! ¡Ah! Me está empezando a caer muy bien este niño, ¿eh? Eres un cabrón, Labro Eres un puto cabrón de hacerme esto Eres un puto cabrón de hacerme esto Abre, abre, ven Abre, abre, abre Abre, abre, abre Abre porque te vas a ir pa' tu... ¡Te acas a Labro! Me hace esta sorpresa y no es en mi cumpleaños Me estás muerto ¡Vamoooos! Chicos, por favor que esto sea la skin de Grefg Por favor, por favor, por favor, por favor Voy a cerrarlo ¡Hay dos regalos! ¿Qué? El pico y la mochila Como sea esto te lo juro que es el mejor día de mi vida Y esto lo abriremos en el minuto 10 Después de ver los dos regalos Vamos a... te voy a batir en un PvP a ver quién gana ¿Estás segurísimo? ¿Por qué? Este es el mapa donde jugué contra Peter ¿Cómo lo sabías? No, pues porque yo veo un vídeo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué crack! Pues ¿sabes qué? Pues a Tito Harta lo ha matado a poco Pero ha sido por suerte Porque yo en este mapa nunca pierdo ¡Nunca pierdo! ¡Este mapa es mío! ¡Este mapa es mío! Bueno, es de Ampeter, amigos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pues estoy un poquito bastante tocado, ¿eh? Este niño es muy bueno, chicos Es un puto crack Buenísimo en el Fortnite ¿Qué quiere más? ¿Qué quiere más? Tú ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Pero la mafia rusa demostrando! Ahora vas a jugar contra Lavaro Coge la escopeta de carga Sí Y ahora coge fusel de infantería Vale, perfecto ¡Vamos, chicos, vamos! Si ganas a Lavaro te doy ya la skin Vamos, chicos ¡Sí, señor! La skin se aproxima Lavaro, sí, ahora mismo Este chaval me cima Te va a salir tu pal poco también, ¿eh? Te lo prometo ¿Pero por qué llevarte, tío? No, no, porque si es tu sorpresa También eres responsable, cerdo Hermano, hermano, hermano Estoy, estoy ante el PUP De los más importantes de mi vida ¡Qué asco que me da esta escopeta! ¡Qué asco que me da esta escopeta! ¡Pero cuando meto un 140 ya no me da tanto asco! Como sabía que iba a venir por aquí ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡El puerto! ¡Let's go! Arta, llegó tu momento de oro Ya te he pasado la cuenta por Instagram ¡Por Instagram! Iniciando la cuenta, chicos Iniciando la buenísima cuenta ¡Dios! Por favor, dime que no me hayan timado Dime que me ha creado el mismo Arta el ruso Arta el ruso, por favor ¡Ahí está, chicos! ¡Arta el ruso! ¡Ja, ja, ja! ¡Arta el ruso! ¡Uh! Repito, ir a ver primero el vídeo de Grefg Que está en la descripción Porque no me quiero... ¿Sabes? Bueno, ya sabes ¡Mapia rusa! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Entramos! ¡Me cierro, cierro los ojos! ¡Cierro los ojos! ¡Cierro los ojos, chicos! ¡Cierro los ojos! ¡Cierro los ojos! Dime que está, por favor Dime que tengo la skin de Grefg Y que voy a poder jugar con ella ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dios! ¡Es una cuenta para mí, chicos! ¡Es una venta para mí! ¡Lo! 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 ¡Es una venta para la skin de verdad! ¡Como mola, tío! ¡Como mola! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Como jodidamente mola! Ficaros en el rojo de... Me encanta Me encanta Me encanta porque yo antes también tenía el pelo rojo ¡Pam! Y ahora, chicos Acabo de crear una partida privada solamente para mí Para probar la skin Por favor Por favor que funcione Que no me hayan chimado ¡No me lo jodido crea, chicos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Como veis, esta cuenta no tiene absolutamente nada Todo es default simplemente con la skin de Grefg No me lo creo Vamos a ver si tiene el pico ¡Dime que tiene el pico! ¡Dime que tiene el pico! ¡Dime que sí! ¡Dímelo! 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 ¡Que sí que tiene el pico! De verdad, Grefg eres increíble O sea, de verdad O sea, sacar una skin en Fortnite É ídolo Ídolo de masas Ídolo de todo el mundo De todo el puto mundo ¡Y dime que sí! ¡Dime, por favor! ¡Ale! ¡Ale! ¡Imbetil! ¡Que asco que das! Chicos, llegó la hora de abrir los dos regalos, chicos ¡Ay, ay, 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 ay! Pido, por favor, el pico, el pico, el pico en la mochila O lo que sea, por favor Yo solamente pido eso Así que es muy improbable Pero, por favor, por favor ¡Tres, dos, una! ¡No me lo creo! ¡No! Es un jodido baile Es un puto baile, chicos ¡Es un puto! Por favor, dime, dime que en el, en el otro, en el otro regalo Ah, el pico, 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 el pico No sale nada No me lo creo Era esto No sé qué decir, tío Me acabo de trollear bastísimo en este vídeo Mañana, chicos, subimos cómo hemos quedado en el torneo de TheGrefg y si hemos conseguido la skin Si en algún caso yo tengo la skin por manos de TheGrefg Me teñiría el pelo igual que el pelo de la skin de TheGrefg Así que... ¡Nos vemos mañana, mafia rusa! Un segundo, chicos Os invito a ver esta lista de reflexión por aquí Que son los mejores vídeos de mi canal Según vosotros lo habéis votado Y también este vídeo de por aquí abajo Que es el vídeo de ayer Disfrutadlo y yo me voy